Hola que tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro video en esta ocasión les traigo lo que es el horóscopo para el amor para el signo de Géminis para la primera quincena del mes de agosto Este abarca desde el primero hasta el quincena de agosto del 2020 Vamos a ver que tipo de situación puedes estar viviendo con respecto al amor, con respecto a la pareja Sobre todo aquellas personas que están buscando pareja o están esperando el amor Y vamos a ver que tipo de situación puedes estar viviendo en esta quincena Les recuerdo que para esta lectura estamos utilizando el oráculo de los ángeles del amor Y vamos a complementar con los arcanos mayores del tarot Entonces vamos a ver Géminis que viene para ti en este momento Y vamos a ver los arcanos mayores ¿Qué mensaje tienen para ti en esta quincena? Ok A ver Géminis, viene un cambio importante para ti Ahorita vamos a ver que significa la torre Pero con respecto al amor, la energía del amor Te hablan de, primero que nada te hablan del pasado Te hablan de la experiencia que te está dejando el pasado Las vivencias del pasado Aquí nos habla de que necesitas trabajar en el perdón Necesitas sobre todo empezar a soltar Perdonar y soltar Todo aquello que te hizo daño Todas aquellas personas que marcaron tu vida de una forma negativa Todas aquellas situaciones también que viviste de una forma negativa Hay que trabajarlas, hay que perdonarlas, hay que sanarlas Soltar y sobre todo ver el aprendizaje que esa situación te dio ¿Ok? ¿Qué nos habla? Que mientras tú haces esto o estás en este proceso evolutivo O de sanación por así decirlo Puedes estar conociendo a alguien Aquí viene alguien a tu vida Que nos hablaría Aquí con la torre nos hablaría Yo siento que hay energía de tierra y energía de fuego Ahí te vamos a estar analizando un poquito más Pero te hablan de hacer el esfuerzo De conocer a las personas Aquí me habla que sí efectivamente puedes estar conociendo a alguien En esta quincena Quizás a través de redes sociales Quizás cuando sales a la calle Dependiendo de la situación que estás viviendo en tu país Pero sí hay una posibilidad de estar viviendo Sobre todo si ya conoces a alguien Y aquí Aquí va a venir alguien inesperado Porque la torre también nos habla de eventos inesperados De cambios inesperados que tienes que hacer O que llegan Porque la vida te llevó hacia esos caminos ¿Ok? Aquí lo que estás viviendo O lo que puedes estar viviendo, perdón Es Que empieces a conocer a alguien De una forma más romántica De una forma más profunda Aquí va a haber pasión Va a haber atracción Sobre todo atracción Va a ser como el primer encuentro ¿Ok? Siento que va más por el lado de redes sociales Igual como te digo Quizás ya conozcas a esta persona De tu pasado No tiene que ser tu ex Y no siento que sea tu ex ¿No? Para aquellas personas que Que están pensando en el ex O en la ex Yo siento que esta persona es nueva ¿Por qué? Porque la torre nos habla de cosas nuevas De cambios Nuevos ¿Ok? Y aquí te hablan Obviamente Tienes que conocer a esta persona primero Antes de dar un paso importante Pero sí va a haber Que sí Te hablan de Si en verdad te sientes bien Con esta persona Platicas bien Hay química Se está dando esta relación Con naturalidad Esta relación Me refiero a conocerse A ser amigos Y este tipo de cuestiones Que le des una oportunidad Porque Vale la pena Obviamente hay que tener sus ¿Cómo decirlo? Ir como Un poquito lento Al principio ¿No? De no confiar tanto En la persona Hasta que Se demuestre Que realmente Vale la pena No es como ir conociendo Poco a poco Es lo que te dicen aquí Asegúrate primero De Conocer Bien a la persona Un poco más profundamente Antes de dar un paso Importante Ahora bien ¿Qué nos es la torre? La torre Como ya lo mencionaba ¿No? Son eventos Importantes Que cambian tu vida Son Sobre todo Es como ese flechazo ¿No? Que te da cupido Que te sientes Muy atraído Muy atraída Por una persona Aquí te lo están diciendo ¿No? Va a llegar ese flechazo Y Y obviamente Quizás No sea el amor de tu vida No sea El Tu alma gemela Pero sí va a ser alguien Importante Por lo menos Te vas a sentir Atraído O atraída Por una persona En esta En esta En esta fecha ¿No? En esta quincena La torre te habla De que Para que Esta relación se dé Hay que hacer cambios Hay que hacer cambios Hay que hacer cambios En tu vida Sobre todo A nivel psicológico Es decir Abrir un poquito Más tu mente Estás como una Como muy Cerrado A ciertas situaciones Es Te voy a poner un ejemplo Es como si dijeras Es que yo quiero Una persona Rubia ¿No? Y de piel blanca ¿No? Y de pronto llega Una persona morena Llega una persona De cabello oscuro Y o llega una persona Alta O llega una persona Chaparrita Y entonces No es que No me late Aunque te lleves bien Hay ciertos Estereotipos En tu mente Que nomás No No te deja ¿No? No te deja disfrutar Del momento ¿Qué te dice? Trabaja esos Conceptos Esas creencias Que tienes en tu mente Para verte un poquito Mejor A La convivencia Con otras personas Y en el hecho De estar buscando Una pareja O estar buscando El amor O alguien Obviamente Con quien convivir De una forma Más amorosa Y romántica Pues si te dicen No Trabaja tus creencias Limitantes Porque muchas veces Te puedes estar Perdiendo Estas Oportunidades De conocer A alguien Realmente Que valga la pena En tu vida Y Te puedes estar Perdiendo Estas oportunidades Porque tienes Muchas creencias Limitantes ¿No? Como ya lo mencioné Igual puede ser Que te gustan Las personas altas Si llega una persona Chipardita Y entonces Puede ser El amor De tu vida Y no le das Esa oportunidad ¿Ok? Entonces Aquí Te están diciendo Si Vale la pena Sobre todo Si sientes Mucha atracción Por una persona Por una persona Y hay algo Que te conecta Con esa persona Si Vale la pena Que le des Una oportunidad Digo No Obviamente No van a ser Pareja En este momento Pero si Vale la pena Conocer ¿Ok? Te está hablando Aquí la torre De dos elementos Tierra Y fuego Te estaría hablando De Tauro Virgo Capricornio O Aries Leo Y Sagitario Cualquiera De estos signos Puedes conectar Con ellos Obviamente Pueden ser Otros signos También Pero Son los que Veo aquí En la lectura ¿Ok? Entonces No mate Mencionada La lectura Trata de conectar Mejor Con la persona Trata de conocerle Mejor Sobre todo Si sientes El flechazo Pues Esfuércate Un poquito Y darle Una oportunidad A esa persona De que se Conozca ¿Ok? Hasta aquí El video Suerte de gustado Si te ha gustado Darle like Comparte Suscríbete Y nos vemos En el siguiente video Muchísimas bendiciones Y hasta luego